¿Qué es el sistema nervioso? Apreciados estudiantes, nuevamente con ustedes. En esta oportunidad vamos a tratar el tema del sistema nervioso. Un contenido bastante complejo gracias al área disciplinar que se maneja, pero pues no imposible para abordar dentro de la clase. Bien, entonces nos centramos nuevamente en nuestros contenidos. Vamos a hablar de las neurociencias, hablamos de un sistema nervioso, hablamos de unas características propias del ser humano. En cuanto a nivel evolutivo, en cuanto a nivel de jerarquización y pues también a su vez, pues para hacer un pequeño encuentro relacionado con la fundamentación teórica de lo que corresponde al sistema nervioso central o al sistema nervioso. Bien, para ello me voy a apoyar de esta figura, encontramos un cuerpo humano, una figura humana, una silueta normalita, la cual pues identificamos como estamos acostumbrados a hacerlo, ¿sí? Una figura exterior. Bien, pero ¿qué hay dentro? Quiero que por favor estemos atentos y miremos bien cómo es esa estructura, ¿vale? Bien, entonces, me apoyo con estas figuras tomadas de Google Imágenes en las cuales pues se muestra un sistema nervioso. Bien, empezamos en el área de la cabeza, pues se encuentra alojado el cerebro, órgano más importante del sistema nervioso, en este caso del sistema nervioso del ser humano. Entonces, muchas veces lo nombran como el órgano principal, ¿bien? Este cerebro tiene unas características, pues es una masa irregular, amorfa, que se encuentra alojada en la cavidad craneal, ¿bien? Más o menos puede estar en un peso entre mil gramos, mil doscientos, mil trescientos gramos, dependiendo de las características de la persona. Bien, ese cerebro es la fuente principal de información. Allí se llevan a cabo todos los procesos de sinapsis, de identificación, de reconocimiento, todo lo que nosotros queramos manejar sobre ese concepto del sistema nervioso. Bien, como podemos observar, está íntimamente relacionado o vinculado, ¿sí?, con este otro elemento del sistema nervioso, que sería la médula espinal, la cual está o es conducida, pues, dentro de la columna vertebral. Y podemos identificar unas terminaciones o unas ramificaciones nerviosas, las cuales me dan origen a otro tipo de sistema. Bien, encontramos entonces un primer sistema nervioso, el cual vamos a llamar sistema nervioso central, compuesto por el cerebro, cerebelo, bulborraquidio y médula espinal, ¿vale? Más adelante, encontramos un sistema nervioso periférico, que es el que nos permite, pues, como lo podemos encontrar aquí, o lo podemos ver, ese tipo de ramificaciones, las cuales están distribuidas, como su nombre lo indica, en la periferia, ¿bien? Encontramos también un sistema nervioso autónomo, del cual hablaremos más adelante en otra oportunidad, en otro video, ¿bien? Entonces, generalidades de ese sistema nervioso principal del ser humano, ¿de acuerdo? Tenemos las características principales de un cerebro humano, el cual, como se los comentaba anteriormente, está dividido en unas regiones, esas regiones tienen o reciben el nombre de lóbulos, ¿bien? Entonces, encontramos el lóbulo frontal, encontramos el lóbulo frontal, encontramos lóbulo parietal, que es esta región amarilla, lóbulo temporal, lóbulo occipital, acompañados de cerebelo y tronco cerebral, ¿de acuerdo? Entonces, durante la clase van a encontrar, o dentro de los contenidos del aula, van a encontrar características, especializaciones, funciones y demás elementos vitales de esos lóbulos, ¿de acuerdo? Allí vamos a encontrar ese mundo fascinante y a la vez misterioso que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cerebro, el cual nos permite que ustedes me estén escuchando y que ustedes me estén comprendiendo lo que yo les estoy comentando. Vale, chicos, en este video lo dejamos hasta ahí, más adelante encontraremos otros con información más detallada sobre el tema del sistema nervioso central, del cerebro y de los hemisferios cerebrales, ¿vale? Hasta luego, hasta una próxima oportunidad, les recuerdo, no olviden revisar el aula, revisar los contenidos que se encuentran allí presentes, que son muy importantes para su proceso de formación. Hasta pronto. ¡Gracias!